Hola mi querido Virgo de Sol, Luna, Ascendente o Enos, bienvenido, bienvenida y bueno, vamos a mirar, a revisar cómo está esa energía, los consejos de los ángeles la energía para ti y para tu persona de interés y vamos a comenzar Arcángel Metatron, Metatron y te dice estoy unido con la fuente de toda bondad, amor y creatividad y que te invita a activar este centro energético de la corona para que conectes con tu creatividad y abajo en la descripción de este video te dejo un video donde te doy consejo de cómo activar ese centro energético necesitas ahorita mucha creatividad Virgo para cambiar, para innovar, para dar soluciones a cosas que tienes pendientes para crear cosas nuevas, ya tú sabes qué es lo que necesitas en torno a tu creatividad y la conexión con la divinidad te lo va a facilitar vamos a mirar cómo está tu energía, mi querido Virgo de Sol, Luna, Ascendente o Enos Virgo te recuerdo que está la lectura general para tu signo y no aplica para alguien en particular vamos a mirar, energía de Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Virgo aquí está, todas las estrategias que tú estás pensando por eso es tan importante esa conexión con la divinidad para que te dé la creatividad para que fluyas con esas estrategias, para que sean estrategias acertadas, adecuadas, rápidas y seguras para ti y también la forma en que las comunicas que puedas transmitir este mensaje de la manera apropiada para los demás porque ahorita estás digamos en un entorno social, de trabajo, de amigos, compañeros en donde tus ideas son muy bienvenidas entonces debes fluir con la armonía de este centro energético de la garganta invoca al Arcángel Gabriel para que te equilibre la forma como dicen las cosas para que puedas lo que piensas tenga la facilidad para transmitirlo y comunicarlo también te dejo unos ejercicios abajo en donde te enseño y te explico muy fácilmente cómo activar este centro energético de la garganta y el ángel del amor está actuando en tu vida haciendo una sanación a nivel sentimental, de amor propio, de autoestima para ti y pues para tus relaciones sentimentales vamos a mirar, me gusta mucho eso Virgo, y a ti que te gusta lo concreto, lo claro organizar, dirigir, manejar entonces ese uso de estrategias, conexión con la creatividad Arcángel Metatrona, Arcángel Gabriel van a ser muy efectivos para ti vamos a mirar la energía de tu persona de interés Virgo, se me vino a la mente alguien acuario que pueda ser importante en tu vida vamos a mirar la energía de tu persona de interés Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus bueno, estamos hablando bueno, ahora estamos hablando de que esta persona de tu interés está pasando por ya está saliendo o si está pasando, ya va a salir de un momento, digamos de esa turbulencia de no ver claro para dónde va de dificultades también financieras ya está saliendo o ya salió de eso porque conectó con su espiritualidad su fuerza interior, dijo yo si puedo y salgo de aquí y viene la prosperidad se abre con este número maestro número 11, el gran número maestro que puede indicar también que ustedes deben vivir una experiencia de amor, de relación de compartir esa abundancia que viene para esta persona y de él o ella está dispuesto a compartirla contigo es una persona muy inteligente muy hábil, muy capaz, muy segura de sí misma que no se deja abatir por los problemas ¿qué le sucede? claro, está saliendo pero sale con toda su fuerza su inteligencia porque conecta conectó con ella conectó con ella y podríamos estar hablando que esta persona tiene su sol en Géminis su ascendente en Géminis su ascendente en Leo lo veo acá muy claro es una conexión con la divinidad muy bonita que ahora le permite ver la luz en el camino vamos a ver los mensajes de los ángeles del amor qué recomendación qué consejo y qué te dicen de esta persona qué dicen los ángeles del amor de esta persona de interés para Virgo, Sol, Lola, Ascendente o Venus bueno acá nos habla de que esta persona siente un amor verdadero por ti siente un amor verdadero simplemente está dejando que todo fluya con su tiempo sin presiones ¿cierto? como que te observa te observa le pregunta a los amigos por ti amigos mutuos digamos que es alguien nuevo que llega a tu vida y quiere pues como pedir también apoyo de los demás para poder llegar a ti mira acá acá se ve solicitando ayuda a esos amigos y dejando fluir las cosas para los dos digamos que no es no está como tan precipitado tan precipitada en este momento simplemente se observa te observa y quiere dejar fluir las cosas simplemente pregunta por ti pregunta ¿cómo está? ¿qué está haciendo? vamos a mirar qué nos dicen los arcanos de las verdaderas intenciones de esta persona de interés para ti ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona de interés para ti? ¿verdaderas intenciones de esta persona para ti Virgo Sol, Luna Ascendente o Venus? pues mira mira acá tenemos acá tenemos que bueno te observa pregunta por ti y digamos pues que está en ese proceso de decidir ¿será que me acerco? ¿será que me acepta? ¿será que sí tendré la capacidad de hacerle feliz? es algo por lo que está pensando muchísimo ¿sí? podríamos estar hablando con energía Tauro Acuario Libra Sagitario también es una persona muy mental muy racional muy analítica que quiere compartir contigo pero pues no está seguro de la forma como llegar a ti como decírtelo como expresártelo por eso pide consejo a sus amigos bueno vamos a mirar quiere venir o sea una vez tome la decisión viene rápido viene rápido con confianza a decirte y plantearte y tú te quedas como ¡uy! ¿qué pasó? yo no me esperaba esto de esta persona no me lo esperaba ¿sí? va a ser como una propuesta inesperada de la persona que menos te imaginabas vamos a a mirar qué más perspectiva nos da esta relación para ti Virgo Sol Luna Ascendente también veo Géminis ya te había dicho Géminis vamos a ver qué más perspectiva nos da esta relación para Virgo Sol Luna Ascendente o menos vamos a ver bueno mira mira aquí tenemos dos ángeles y mucha conexión espiritual aquí se requiere mucho que ambos conecten con la intuición de saber qué paso van a dar tú también ambos sienten que son almas gemelas un complemento y entran en equilibrio y en balance en esta relación mira lo que quiere compartir quiere compartir contigo esta abundancia que es para ti y es muy probable que conozcas esta persona también por medio de amigos amigas en común aquí se ve que entran en equilibrio también financiero a nivel de proyectos múltiples fuentes de ingreso para los dos o sea como que los dos se unen deciden unirse y esa energía fluye en armonía y todo se empieza a dar y a revelar para ustedes así que los felicito van a recoger de esos frutos que cada uno ha sembrado por aparte en relaciones anteriores se han conectado con su sabiduría para darle un buen camino a esta nueva relación vamos a mirar el cristal que debes trabajar la energía el elemental que debes trabajar mar para ti virgo sol, luna ascendente o venus y vamos a sacar esta carta y nos habla de la apofilita apofilita para ti aquí está y te dice apoyo creciente te centras en lo positivo y estás dispuesto a recibir ayuda la cual ha abierto la puerta de la abundancia tanto en forma de apoyo como de oportunidades y mira todas estas oportunidades que tienes acá en este círculo social de amistades de trabajo todo esto se abre para ti entonces mira puedes conseguirte el cristal apofilita puedes imprimirlo también ya mismo en una bojita blanca y puedes escribir esta frase o la que tú quieras para que resuene en ella todas las noches y todas las mañanas y dice me centro en lo positivo y estoy dispuesto a recibir ayuda la cual me ha abierto la puerta a la abundancia tanto en forma de apoyo como de oportunidades la divinidad está conmigo estoy agradecido agradecida por todo lo nuevo que viene a mi vida así es y hecho está hecho está hecho está gracias 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 y recuerda siempre la vibración de la gratitud vamos a mirar las mensajes de los ángeles de la abundancia vamos a revisar dos mensajes que te digan los ángeles de la abundancia vamos a sacar la carta tres y seis y las nueve también tres seis y nueve tres mensajes de abundancia para ti una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve me gusta me gusta lo que hay para ti dice el poder de la oración y te dice pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane y permanece abierto a los milagros los recursos ilimitados del cielo el amor y las respuestas esperan tus plegarios asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones dice rompe con los votos de pobreza mira este mensaje que es sabio querido amigo no hay necesidad de sufrir o sacrificarse mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer consciente o inconscientemente en cualquier momento de tu vida al hacerlo todos los efectos de esos votos se desharán para todos los implicados en todas las direcciones del tiempo y evita las distracciones el tercer mensaje y te dice tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario de tu entorno laboral apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nadie te distraiga de lo que realmente es importante ya sabes cuáles son estas restricciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable así que bueno Virgo me gustó muchísimo esta lectura para ti te deseo mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura Virgo